Bienvenidos a los demás amigos de Mr. Roboto, bueno, hoy estamos con un reto de RoboJam, esta es los resultados de la categoría de This Real y RoboSketch. Entonces, bueno, queremos darles las gracias por haber estado participando. We want to thank all the teams that are here, all the teams that have been watching us. It's going to be a bilingual video, one of those. So, today we're going to show the best three. Vamos a hablar de los mejores tres, solo el podio, solo el podio y los resultados. De esa forma, los equipos, bueno, podrán ver cómo les fue en comparación con los demás equipos. ¿Listo? Sabemos que eso, bueno, ahí los equipos van a tener que mirar y ya van a ver cómo es en relación. Y bueno, esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, en este momento nos disponemos a ver los resultados de la categoría. de la categoría, si puedo ir a la categoría, de la categoría, de la categoría Disc Drill. Entonces, primero lo que vamos a ver en Disc Drill, vamos a ver los tres primeros lugares. Tenemos un lugar para Colombia y dos para México. ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿O qué será? ¿O qué será? y lo que tenemos en este momento entonces vamos a mostrar perfecto, bueno ahí ya hice un spoiler que no lo quería hacer pero vamos a mirar tercer lugar para el equipo Polux Polux Alpha de Colombia vamos a ver como le vea Polux Alpha buenos días, aquí el equipo Polux con el robot Polux Alpha realizando el reto de disk grid como podemos ver está cogiendo los discos azules y los va a posicionar en la línea horizontal que se ve en la figura va a agarrar primero los dos azules de abajo para posicionarlos un poco más arriba luego se va a dirigir a la parte derecha del mapa para agarrar el otro disco y llevarlo a su posición después de esto va a agarrar el disco verde que está en la posición donde debería ir uno azul para luego terminar de posicionar todos los azules y cuando termine de posicionar ese verde va a agarrar el disco azul y lo va a llevar a esa posición donde estaba después de esto va a agarrar el disco verde que está a su izquierda para llevarlo a la posición donde agarro ese azul ya se está dirigiendo a por el disco verde para posicionarlo en la parte derecha del mapa una vez finalizado esto va a agarrar los dos y i'm going to put that a little bit down just to explain what that he's explaining how he is how was his process to do all this okay how was his process to he's describing what was his idea behind this estás escribiendo simplemente para la idea para los equipos en inglés ahí estaba nuestro compañero y en este momento ahí termina es Mateo Álvarez Mateo from Pulse y bueno aquí yo creo que bueno vamos a poner el spoiler no importa tenemos en la categoría de decir ellos estuvieron en el tercer lugar con 14 minutos ahora vamos con el segundo lugar el segundo lugar que es la escuela de talentos de Irapuato Guanajuato la secundaria de talentos en este caso con el robot Robolatan 3 en un tiempo de 11 minutos de unos de una vez y ahí va hola buenos días somos el equipo de Robolatan 3 conformado por Carlos Arturo Fonseca Sánchez y Leonardo Muñoz Cervantes y esta es mi programación as you can tell he's just showing the programming esta posta la programación y vamos a ver como se ejecuta he's just showing what was his idea he's explaining all his train of thoughts what he was thinking about when he did it luego comienza a hacer la línea horizontal del centro de la A luego va a tomar un disco verde para empezar a hacer la letra S como siguiente toma el otro disco verde para terminar de completar la letra S ahora va a tomar un disco azul para hacer la para terminar la línea horizontal de la letra A y ahora va a terminar la letra A y regresa a la base perfecto esa fue la escuela de talentos that was the the actually the the school the school of talents escuela de talentos that's from Mexico Illapuato Guanajuato that's a good job for the guys muy buen trabajo y bueno that was done in 11 minutes en 11 minutos se entregaron y ahora vamos para el campeón también de la escuela de talentos hicieron en 1-2-2 de chicos de talentos Illapuato con 7 minutos y empatan 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 en el record we have a new tie for the record along with por el uso has a 7 minutos as a record now talentos Illapuato has it ok and we are going to show right now what it is vamos a ver como está talentos Illapuato robot talentos Illapuato hola buenos días somos robot talento en 4 y está confirmado por Eduardo Gallardo y Miriam Valeri primero va por el rojo y lo acomoda del lado izquierdo abajo sigue con el azul para llevarlo arriba abajo del castillo sigue con el otro azul para llevarlo del lado izquierdo y dejarlo al lado del anterior azul continúa con el tercer azul para dejarlo del lado del anterior azul sigue con el rojo para ponerlo abajo al lado al izquierdo sigue con el verde para dejarlo del lado derecho arriba del otro verde así que aquí el derecho está explicando lo que hicieron lo que hicieron lo que hicieron lo que hicieron ahora mismo simplemente están explicando lo que hicieron cuál fue el orden no más entonces este secundario también entonces es school talento es especial school they have in Mexico y they are doing a lot of stuff with these kids so congratulations okay that was the school of talents of Guanajuato and this is the final positions entonces aquí tenemos las posiciones 25 crujitiva Brasil Dragon Force with a time of 88 Oruro Bolivia 73 Catamaro Ecuador con Jimmer Tech 63 Polus U 63 Pikachu today 60 60 20th place Nasta Tech 59 Rhodes Wall-Eap Maca Brasil 49 and so on I'm just going to show it here I will send it to the teams se le van a los equipos también apenas publiquemos se le enviaremos más tarde and once we publish it we will send it so the best 10 teams 20 in 10 place 29 minutes con 29 minutos Cedric Spacer 2 con 25 Cedric Spacer Junior con 23 talentos 1 bachillerato tecnológico talentos 23 19 Irapuato 1 Pro Bocitos con 18 Irapuato 17 en 5th place en el quinto lugar con 17 minutos Spacer Robotic Turbo Irapuato Ruta 5 en cuarto lugar 4 place with 16 and the first three which are Polus secundaria talentos and secundaria talentos with 14 11 17 respectivamente bueno eso fue las posiciones de el this drill that was this drill ok now we're going to go with the little ones well vamos a mostrar todas las posiciones y luego vamos a incluso vamos a los resultados we're going to keep the results and then we see the actual programming entonces de los 20 que participan o de los 19 que participan solo 11 tienen retos varios level place técnica 63 92 rezobia bots 88 rezobia bots from Poland 88 esbo robotics team from tagai city in philippines 78 nastatech kilibot 77 77 octobular gilmer tech 71 de quillabamba peru lightning blue lizards davishi bot 64 de 6 place certico para equipa we have 63 63 peru nastatech scorpius rex en cuarto lugar 56 and podio men pedos el podio c quote 45 nastatech 31 cortocircuito 26 esto es cortocircuito tiene 26 primer lugar nastatech segundo lugar con 31 y gilmer tech con 41 el tercer lugar vemos que los cuatro primeros están por de hora a hora force 45 45 minutos con penalizaciones para neymar ya se me informó cual aquí va neymar no 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 El voto de este voto era hacer un paseo en una vela así con una llama ropa. Y luego de este mismo voto, en nuestra misión, que se ha traído hace el primer año de los gobiernos, luego seguí con lo que es la llama con su poder de la casa y seguí con la presentación de los votos. ¿Eso fue Neymar? That was Neymar. ¿De qué me ha dicho? No, I'm just kidding. El Neymar de la bautica no está en el PLE. Pero, he's really talented. Ahí, Neymar de 10 añitos sin Neymar. Felicitaciones a Neymar. Y, eh, second place. Second place. Desde Ambato, Ecuador, Nazatec Pegaso. 31 minutos, Nazatec Pegaso, from Ambato, Ecuador. Here is the second place. Buenos días, mi nombre es Eduardo Pilatachi. Eduardo Pilatachi, mi tocayo. De la ciudad de Ambato, y aquí les presento la resolución del vector. Primero hacemos el medio círculo, después hacemos la línea de 400, 500 milímetros, después vamos a hacer esta línea de fin. Ahora comenzamos haciendo un medio círculo. Y ahora vamos a comenzar a hacer el uno de color azul con bloques de conocida adelante, ángulos de 45 y giros de 90 grados. Ahora vamos a comenzar a hacer el uno de color azul con bloques de conocida adelante, ángulos de 45 y giros de 90 grados. ¿Cuál fue el proceso detrás de eso? Y eso fue. ¿Ok? Ahora, vamos a ir adelante, y vamos a ver, entonces, el primer lugar, first place, que fue para, el primer lugar fue para, tengo que volver a ver, después fue para el cortocircuito del corto ex de Colombia. ¡Ah! Felicitaciones a la entrenadora, que yo sé que luchan mucho con estos muchachos. Muy tarde en todos, pero son muchachos que no están, digamos que vienen de un contexto social difícil, y esto es también una forma de ellos de salir adelante. Entonces, felicitaciones a los chicos de este colegio, del minuto de dedo, del cortocircuito. ¡Congratulaciones! ¡Here you go! Y hola, soy Manitán Giraldo Marín, del grupo Cortocircuito, y hoy les voy a mostrar algo del pastor. Aquí está, pero ya se los explico hace rato. ¡Muchachos! ¡Ahí está! Entonces, aquí iniciamos un bloque programado, ya preprogramado de centrar, y lo ponemos para hacer el 1, todo este bloque de códigos para hacer el 1, y este es un código que desarrollamos para hacer un árbol, pero no sirvió para hacer la bolita, que es como hacer un pétalo, pero en este caso es como una llame. Entonces, aquí vamos poniéndolo en posición para hacer la parte de abajo del pastel, luego la parte de arriba, donde intenta chocar con el 1, pero no chocar, y pues aquí ya hacemos la orden. A mí me pareció muy interesante que explica que lo utilizan código que hubiéramos adaptado a otra cosa, acá. Entonces, él explica que el 1 que hicieron para el flamenco era para ser un pétalo, como para una flor, y lo usó aquí, así que fue muy inteligente. Muy interesante. Muy interesante. ya hacemos la otra línea del cartel para que se pueda haber capas, para que se tuvieran la otra capa según yo, se lo he hecho este equipo tuvo una penalización por esta línea sin embargo se consideró que la figura así es muy muy similar y hizo muy buen trabajo y se penalizó, tuvo una penalización ok ya está, no tocaste ninguna línea hacia abajo del niño hasta la próxima ok, that being said this team got 26, 26 minutes 26 minutes, tenemos entonces 26 para Cortocircuito Colombia, 31 para Nasta Tech Pegasus, 45 para Jimmer Tech les tengo un saludo y un mensaje Jimmer, Jimmer está muy orgulloso de ustedes chicos, yo sé que sí él no sabe todavía los resultados no sabe los resultados a los chicos de Jimmer Tech pero yo sé que se va a poner muy contento ya saben, un tercer puesto que pasó en Biter Race y sé que se va a poner muy contento este tercer puesto chicos, eso fue todo por hoy muchísimas gracias we're going to publish it hope you like it have a good day bye bye chao chicos y y y y y